7 minutos. Buenos días, Marilena. Adelante. Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. A muchos nos sorprendió, nos conmovió la muerte de Oswaldo Vázquez, reconocido biólogo dominicano. Murió el pasado viernes en Chipre. Él había viajado a Chipre. Ahí viven sus tres hijos, sus tres nietos, y desde octubre estaba allá. Al igual que Julio, tengo la información de que él tenía dolencias cardíacas, pero no pude confirmar si eso fue el producto de su muerte. Siempre lo vamos a recordar. Él formaba parte de ahí. Estamos viendo una foto con uno de sus hijos y su madre, y la foto de todos los hijos y los nietos. Y agradezco mucho a su hija, Marilena, aún con las horas de diferencia. Yo durante el fin de semana me comuniqué con ella en Chipre. Ya tienen como seis horas adelantadas. Era de madrugada y aún en medio del dolor, ella me respondió, claro. No le pude hacer todas las preguntas que quería, porque tengo que respetar ese proceso. Pero sí le agradezco mucho su receptividad. Oswaldo, miren qué belleza. Ahora lo voy a describir. Eso fue. Esta es la invitación que hacen los nietos al acto que se está celebrando en estos momentos. Comenzaba doce y media hora de Chipre. O sea que habrá transcurrido ya como una hora. Es un acto de despedida en una funeraria. Y esperan que en diciembre traigan los restos al país para el entierro. Porque justamente ellos, me cuenta Marlén, que estaban haciendo todos los trámites para venir todos a pasarse las navidades aquí en la República Dominicana. Oswaldo, sus tres hijos, sus tres nietos, y estaban en eso. Y nada, le sorprendió la muerte. Decía que Oswaldo formaba parte de esta familia. Como decía Julio, él tenía una relación muy, muy cercana con la luz. Yo creo que era como biólogo marino, medio asesor de la luz, con el tema de las tilapias y demás. Pero a él lo consultábamos. De los mejores biólogos marinos del país. Así es. Lo consultábamos para todos. Oswaldo, ustedes saben que uno tiene que tratar hoy un tema sobre A, mañana sobre B, pasado sobre C. ¿Y a quién uno recorre? A los profesionales autorizados. En mi caso particular, a veces tenía diferencias con él, con el tema de los corales, que si se pueden trasladar o no. Pero era un profesional respetado. Y cada vez que veamos una ballena jorobada, yo por lo menos lo voy a recordar. Porque fue espectacular el trabajo que hizo para la conservación, para la protección de los mamíferos marinos. Tal y como él describía en sus redes, era asesor, consultor ambiental en materia de hidrobiología, de ictiología, ecología marina, acuacultura y en mamíferos marinos. Me decía Marlene, una de sus hijas, mi padre quería regresar a su tierra querida. Ya habíamos comenzado los trámites para que regresáramos todos y pasáramos las navidades en la República Dominicana, 34 años después de cuando nos fuimos del país. Con este comentario quiero recordarle a sus tres hijos biológicos, Marlene, Emi y Penélope Vázquez, a sus tres nietos, Niki, Carolina Maris y Giorgios. Espero haber pronunciado ese nombre bien. También recordarles que su padre fue una persona muy querida, admirada y respetada en este país. Y de seguro que tendrán la oportunidad cuando vengan con sus restos en diciembre de sentir ese calor humano. Hoy, como decía, es la despedida en Chipre. En diciembre será el entierro acá. Ya avisaremos sobre esto. Yo estuve buscando las últimas comunicaciones que tuve con Oswaldo y encontré, bueno, enviaba una invitación de la Asociación Dominicana de Profesionales Egresados de Rusia, Europa del Este, Asia Central y Cuba, que fue un reconocimiento a la labor docente y administrativa que habían hecho ex-directores de la universidad por la educación superior del país. Entre estos, Miguel Rosado, Edilberto Cabral, Porfirio García y Julio Ravello Astacio. También, en un momento dado que me refería a lo de la pesca de la anguila, dice, esto debe ser prohibido en el país. Varios comentarios sobre la observación de las ballenas jorobadas, también sobre la contaminación en Boca Chica. En un momento dado, un homenaje que se le hizo a Anita Untiveros, que también hizo muchos documentales y protegió mucho las ballenas jorobadas, la vida, la naturaleza y ese santuario de mamíferos marinos. Así que, en paz, descanse su alma, misión cumplida para él en esta encarnación y mucho consuelo y aceptación para toda la familia. Y ahora me voy a la Bahía de Luperón, que es un refugio de vida silvestre, un área protegida que está en la provincia de Puerto Plata. Y quiero preguntarle a las autoridades, o sea, al Ministerio del Medio Ambiente y a la Armada, fíjense que no hablo de los titulares de esas instituciones, porque este problema viene desde hace años. Y por otro lado, a personas a las cuales les duele Puerto Plata, que han tenido posiciones y tienen elegidas, nombradas, y defienden esta provincia. Personas como quienes, José Ignacio Paliza, Ginette Burnigal, van a dejar que sigan destruyendo la Bahía de Luperón en Puerto Plata, un regalo de la naturaleza, rico en diversidad. Estamos hablando de 19 y medio kilómetros cuadrados, ricos de mangles, de humedales, refugio de aves acuáticas, de diferentes especies marinas, un refugio para las embarcaciones. Ahí no llegan los vientos de los huracanes, ahí las embarcaciones están protegidas. Un espacio con un potencial enorme a nivel de navegación, de comercio, todos estos yates, veleros que recorren, que hacen rutas por el Atlántico, podrían ir a nivel ecoturístico, un lugar para que los turistas vengan a visitar, pero no. Las autoridades durante años, no me refiero a este gobierno, a varios gobiernos, han dejado que sean los abusadores, los desaprensivos, los que no cumplen con la ley, que se aprovechen de la Bahía de Luperón. Y estamos viendo tragedias, más tragedias. Por un lado, ocupación ilegal. Ya recientemente, el ministro, Paino Enríquez, el ministro de Medio Ambiente, fue y dio un plazo, ahora me voy a referir a esto, pero la tragedia más reciente fue el fuego en uno de los barcos, que eso pasa dos y tres veces al año. Lo que pasa es que cuando acaba de ocurrir uno, vemos el resultado. Cuatro personas con quemaduras de segundo y tercer grado, que como ustedes saben, son las más graves, las que afectan todos los niveles de la piel. No solamente la parte del epidermis, la nivel superficial, sino las capas más profundas. Cuatro personas. ¿Qué pasa? Son embarcaciones viejas, están ahí pescando, aprovechando, miren imágenes del barco quemándose, mis Belkis, aprovechándose que ahí no hay control. ¿Por qué hay fuego? ¿Por qué? Bueno, dicen algunos que hacen reparaciones, están soldando al lado de combustible. Otros hacen trasiego de combustible también de manera irregular, pero además viven contaminando, lanzando hidrocarburos, sustancias tóxicas al agua. En este caso está la embarcación, mira, aquí se ve en el agua los residuos que echan contaminando el agua y la Armada y Medio Ambiente y todas las autoridades. Bien, gracias. Y digo bien, gracias porque, miren, señores, no le den la razón a la oposición, Pedro, y hablo de Pedro por fuerza del pueblo, que viva hablando de los abusos. Bueno, pero que tú que hablas mucho de los anuncios. Ah, sí. Los ministros del Medio Ambiente, varios han hecho anuncios, de Armada también, pero eso ha quedado en promesas, la solución ninguna. Entonces, Pedro tiene razón cuando dice eso, es bla, 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 anuncio, anuncio y anuncio. Esta embarcación quemada el sábado fue Miss Belkis, se llama. Resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado en diferentes partes del cuerpo. Tengo las imágenes de ese cuerpo, pero tal y como conversaba con Llobita, es imposible, por respeto a ustedes y por las normas establecidas para las redes, las plataformas digitales y por respeto a las familias de estas personas y de ellos mismos, no las podemos subir. Y es piel achicharrada. Argenia Antonio Surún Cabrera, Víctor Radamés Virigüete Díaz, Pedro Luis Rodríguez y una persona de nacionalidad haitiana que fue trasladada vía aérea a la ciudad de Santo Domingo porque estaba en un estado muy, muy delicado. ¿Dónde lo tienen, María Elena? ¿Dónde lo tienen a ellos? A ellos y a los accidentados. Muy buena pregunta. No tengo ese dato. Solamente supe que este de nacionalidad haitiana lo trajeron aquí a Santo Domingo. Esta embarcación, Miss Belkis, la que se quemó el sábado, se dedica a transportar mercancías y frutas. Estaba anclada en la Bahía de Gracia. Se presume que la explosión fue causada por la detonación de un cilindro de gas. Esto fue ahora, pero todos me dicen eso pasa constantemente y a veces ni siquiera trasciende, no se destaca en los medios de comunicación. En junio del 2023 se incendiaron en el Muelle Luperón tres barcos pesqueros. Daños estimados en 50 millones. Y esa vez se alegó que el incendio se produjo por un trasiego irregular de combustibles. Entonces, la semana pasada estuvo el ministro de Medio Ambiente ahí y dio un plazo para los invasores, para los ocupantes ilegales de 15 días a partir del 11 de noviembre. O sea, que esto se cumple el lunes próximo, el lunes 25 de noviembre. Estamos hablando de 200 personas que están ocupando áreas protegidas, lanzando desechos al agua, contaminando, violando leyes y se les da un plazo más para que se vayan. Vamos a ver cómo va a terminar esto. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Aparte de la biodiversidad, ¿cómo podemos aprovechar? ¿Por qué proteger esta zona que es especial? Estamos hablando, como decía, de 19.5 kilómetros cuadrados, de los cuales 4 kilómetros más o menos son de zona marina y 15.5 de zona terrestre. Liliana Betancourt, en Apuntes Ecológicos para la Conservación de un Área Protegida, dice, es el área más segura. ¿Por qué? Porque la mayoría de los huracanes no entran por ahí, entran por el sur. Pero si salen por ahí, si penetran por la isla, la cordillera central sirve de escudo. Y por eso, el único efecto que sufren son las lluvias, no los vientos, porque cuando los vientos llegan allá, se han atenuado. Dice, es el perfecto escondite contra huracanes. Dice que ningún velero ha recibido daños por estos eventos meteorológicos desde 1930. Entonces, vamos a proteger la biodiversidad de la zona. Vamos a aprovechar Bahía del Luperón en términos ecoturísticos para la navegación, para el comercio. Necesitamos reglas. Vamos a dejar que estos desaprensivos violadores de la ley que utilizan embarcaciones viejísimas con esa pesca abusiva, explotadora, sigan contaminando las aguas armadas, medio ambiente, autoridades locales, pónganse bien los pantalones y las faldas y establezcan que se haga valer la autoridad en la Bahía del Luperón, que es una zona de refugio de vida silvestre. Bien. Bien. Bueno, dije que iba a decir algo sobre el ministro y no lo dije, el ministro Jochi Vicente, el ministro de Haciendas. Esto que no se tome con sensacionalismo porque no es la intención de decirlo. Jochi Vicente le presentó su renuncia al presidente Abinader, el presidente Abinader no la aceptó. Bien. Le pidió que esperara un tiempo. Eso está bien. Pero él le renunció como ministro de Hacienda. Digo, está bien que Luis no lo haya recibido. Esto a propósito, esto es después de la cuestión de la reforma fiscal. Me imagino y creo que era lo correcto. Sí. Claro. Sí, muy bien. Era lo prudente. Era lo prudente. Jochi hizo un gesto de altura. Exactamente. Él le presentó su renuncia al presidente Abinader. El presidente Abinader no la acogió en ese momento, le pidió que esperara un momento, que se quedara ahí, pero él después de la reforma fiscal presentó su renuncia al presidente Abinader. Pero bien por Luis también, ¿verdad? Yo creo que de parte de Jochi Vicente fue un tema de responsabilidad. Claro. Yo asumo la responsabilidad, esto fue rechazado, renuncio. Y de parte de Luis Abinader, por lo que dice Julio, pienso, ¿cómo yo lo interpreto? Esto es una responsabilidad compartida. Claro. Tú lo propusiste, pero fulano, 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 lo apoyamos como equipo, no tienes que renunciar, a menos que lo haya pospuesto. Pero la defensa de ese proyecto de reforma fiscal la asumió casi en su totalidad Jochi Vicente. Por eso es que él, bueno, al no prosperar esta situación, él entiende que no recibió hasta cierto punto el apoyo de su gobierno y por eso le presenta la responsabilidad. Y no solo eso, no solo eso, todos nosotros sabemos que transbastidores en el equipo económico del presidente y no económico le endilgan toda la culpa a Jochi Vicente de lo que ocurrió con eso. Sí, pero se quedaron callados todos. Bueno, son asuntos de Estado. ¿Por qué no se lo plantearon al mismo presidente? Presidente, esto y esto no, se quedaron callados y que asumió ese proyecto fue Jochi y lo hizo con mucha responsabilidad. Dicen que él lo impuso. Bueno, bueno. Dice, pero yo no estaba ahí. Yo creo, al igual que María Elena, pienso que hay una responsabilidad compartida de todos. Ahora, Jochi hizo su trabajo porque a Jochi, repito lo que he dicho, dos y dos, a Jochi siempre le van a dar cuatro. A quienes no le dan cuatro, dos y dos, son a los políticos. Exacto. Él lo que es economista, él de política no sabe nada, ni me interesa eso. A él dos y dos le dan cuatro. Al político, a los políticos, a los políticos, alrededor del presidente. El presidente debió aprovechar entonces que él renunció para colocar ahí una persona con un alto sentido político. que ese no es su rol, Nayib. Cam y fuera. Su rol.